El día de ayer, lunes 1 de enero, como lo señala el artículo 27, fracción primera de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebró la primera sesión ordinaria de Cabildo, a efecto, entre otros, distribuir entre los ediles las comisiones municipales. Y con esta distribución inequitativa de comisiones, avalada por la mayoría con la que cuenta Morena en el Cabildo, el alcalde y compañía pretenden autovigilarse y autocuidarse en su desempeño. No son congruentes con su discurso de transparencia. Pero vamos a hablar con el alcalde. Estamos buscándolo. Hasta el día de hoy no tenemos oficina. Nos citaron el día de hoy a las 9 de la mañana. Llegamos, no nos han dado la oficina. El argumento es que no han terminado de recibir. Nos vuelven a citar a las 12 del día. Y posterior a eso queremos reunirnos con el alcalde para pedirle, por lo menos, que se vuelva a discutir este tema de la distribución. Una vez sabotada esa instancia, estaremos en el Congreso del Estado. Vamos a presentar el recurso ante el Congreso. Vamos a acordarlo con el resto de los regidores porque realmente, ustedes lo saben, fuimos agredidos y se nos faltó el respeto a los 7 regidores de oposición. Y tendremos que hacerlo en conjunto. Creo que estamos en la misma línea, los 7. Realmente, creo que a partir del 1 de enero no somos regidores de un solo partido. Por eso creo que es importante la unidad y que lo hagamos en conjunto. Mucho trabajo que ustedes van a evidenciar a partir de que nos entreguen las oficinas, porque desafortunadamente tampoco se nos han entregado oficinas. Su argumento es que hay inconsistencias de la administración pasada. Sin embargo, creo que es una falta de respeto, no solamente para nosotros, sino para todo el personal de base que está esperando allá afuera de las oficinas a que se nos entreguen. No sé por qué causa, a los regidores de Morena ya se les entregó. Sin embargo, al resto de los regidores no se nos ha entregado. Pero nosotros desde un inicio, cuando tuvimos las primeras dos reuniones, le pedimos al alcalde que considerara el tema de la tesorería. Es más, que nosotros no queríamos proponer a alguien, pero que también él considerara al Colegio de Contadores Públicos quienes son los especialistas en esta materia. Y que ellos propusieran a un candidato en su momento, a una propuesta para ser el tesorero. Pero resulta que ahora nos traen a un tesorero del altiplano, ¿sí? Si ustedes revisan su currículo, yo no estoy diciendo que no tenga experiencia, tiene toda la experiencia. Todos sus trabajos han sido en Ciudad de México y en Morelos, ¿sí? Ahora, él en la campaña fue cuestionado que si iba a traer a un tesorero de López Obrador, a un tesorero de la Ciudad de México, y dijo que no. Entonces, ¿cuál es la coherencia? Gracias.